¿Antes de que Jeff Bezos se convirtiera en el fundador directivo ejecutivo y presidente de la cadena minorista más influyente del mundo, Amazon.com? Antes de que Jeff Bezos sobreviviera a un accidente de helicóptero y saliera del hospital el mismo día? Antes de que Jeff Bezos invirtiera mil millones de dólares al año en vuelos espaciales comerciales, comprara varios negocios, incluidos Whole Foods, Twitch, y se propusiera cambiar el panorama de los medios con la introducción de Amazon Prime, Jeff Bezos se convirtió en uno de los hombres vivos más ricos e influyentes al cambiar la forma en la que compramos, pero ha sido recientemente que el mundo ha descubierto qué es lo que hace que este hombre funcione. Su historia es una muy interesante. Es el hijo de un estudiante de preparatoria que al poco tiempo de que naciera se divorció de su padre biológico para casarse con un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos con poco más que la ropa que llevaba puesta. Pero a pesar de una humilde crianza, el joven Jeff Bezos era un niño genio y también un fanático de Star Trek. Combinando su intelecto y su pasión por explorar el mundo y el universo, el hombre lo arriesgó todo cuando el internet empezaba a pesar de que incluso él sabía que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Durante las últimas décadas ha jugado bien sus cartas y este encaminó a convertirse en la versión real de Jean-Luc Picard. Pero ya llegaremos a eso en un momento. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailev y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Jeff Bezos antes de la fama. Y es que después del video de Antes de que fueran famosos que hice en Elon Musk, muchos de ustedes me pidieron que hablara de este otro multimillonario, que al igual que Elon, empezó sin nada y mírenlo ahora. Además, qué mejor manera de empezar el año que con videos motivacionales de dos de los hombres más inteligentes, trabajadores y ricos del planeta Tierra, ¿cierto? Espero que el video les guste. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Jeffrey Preston Bezos en realidad fue registrado con el nombre de Jeffrey Preston Jorgensen y nació el 12 de enero de 1964. Es hijo de Jacqueline Geese Jorgensen, quien era estudiante de preparatoria cuando él nació, y de Ted Jorgensen, un humilde propietario de una tienda de bicicletas. Su padre solo pudo ver como su esposa y su hijo abandonaban su vida para siempre cuando Jeff era solo un bebé. Algo que siempre ha lamentado profundamente. Ted murió en 2015 sin haberse reconciliado de manera significativa con su hijo. Poco después de que Jacqueline se divorciara de Ted, se casó con Miguel Mike Bezos, un inmigrante cubano. Después de su boda, Mike adoptó a Jeff, un niño de 4 años cuyo apellido se cambió legalmente a Bezos. La familia se mudó a Houston, Texas, donde Mike trabajó como ingeniero para Exxon. Mientras estaba en Texas, Jeff asistió a la escuela primaria River Oaks en Houston. Su abuelo materno, Lawrence Preston Guys, fue un exdirector regional de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos de Alburquerque. El joven Bezos pasaría muchos veranos con su abuelo trabajando en el rancho familiar cerca de Cotula, un rancho que luego compraría y expandiría de una humilde morada de 25 mil acres a algo un poco más grande. 300 mil acres para ser exactos. Como dicen, todo es más grande en Texas. Pero a pesar de que todo es más grande ahí, los besos simplemente no estaban satisfechos. Se mudaron a Miami, Florida, donde Jeff asistió a Miami Palmetto High School. Jeff incluso consiguió un trabajo en un McDonald's local como un cocinero y esto lo hacía durante el turno de desayuno. Deberíamos haber sabido ahí lo inteligente que es este tipo. Todos los días tenía acceso al desayuno mucho antes de que fuera una opción de 24 horas. Fue uno de los primeros en hacer esto. Desafortunadamente toda la grasa le dio un acné terrible y no se le permitía servir a los clientes y solo se quedaba en la cocina. Pero no dejen que su antiguo empleo los engañe. Jeff era muy astuto. Acumuló premio tras premio. Un erudito nacional por méritos, un ganador del premio Silver overnight e incluso un valedictorian o mejor alumno de preparatoria. Ahí dio un discurso que se describió así. Como el mejor alumno de la clase de 1982 de la preparatoria Miami Palmetto, Besos usó su discurso de graduación para desplegar su visión de la humanidad. Soñaba en voz alta con el día en que millones de sus compañeros terrícolas se trasladarían a colonias en el espacio. Un periódico local informó que su intención era sacar a toda la gente de la tierra y verla convertirse en un gran parque nacional. De hecho, cuando los reporteros localizaron a la novia de preparatoria de Besos, ella dijo, La razón por la que está ganando tanto dinero es para llegar al espacio exterior. Como fanático de toda la vida de Star Trek, esta no debería de ser una sorpresa. En 1986 se graduó como suma cum laude de la Universidad de Princeton con un promedio de calificaciones de 4.2. Por supuesto, mientras estuvo en Princeton, resultó ser el presidente del capítulo local de estudiantes para la exploración y el desarrollo del espacio. ¿Pueden imaginarse cómo eran las fiestas ahí? Después de Princeton, le ofrecieron trabajos en Intel, Bell Labs y Anderson Consulting, entre otros. Los rechazó a todos por una compañía llamada Fitel. ¿Nunca han oído de esta compañía? Pues yo tampoco. Pero resulta que Fitel era una nueva empresa de telecomunicaciones que le encargó a Jeff el trabajo de construir una nueva red para el comercio internacional. El sindicato de Jeff y Fitel no duró mucho y después de eso se volvió gerente de producto en Bankers Trust del 88 al 90, antes de unirse a The Show, un fondo de cobertura recién formado con un fuerte énfasis en las matemáticas. Se convirtió en su vicepresidente senior a la edad de 30 años y trabajó ahí hasta 1994. Mientras trabajaba ahí, Bezos conoció a Mackenzie Tuttle, una investigadora asociada de la firma. Los dos se casarían un año después y se convertirían en padres de 4 hijos, 3 hijos y una hija adoptada de China. A finales de 1993 y principios de 1994 es cuando la vida de Jeff Bezos cambiaría para siempre. Decidió dejar su cómodo trabajo diario en The Show, subirse a su auto, manejar a campo traviesa desde Nueva York a Seattle y arriesgarse con su sueño. ¿Pero cuál era ese sueño? Bueno, pues quería crear la primera librería en línea del mundo. El 5 de julio es el día en el que Jeff comenzó a vender libros que estaban en su garage a personas de todo el mundo. Y esto lo hizo mucho antes de que la gran mayoría de la población mundial incluso supiera que algo así era una opción. Jeff casi nombró a su compañía Cadabra, pero decidió en el último momento no hacerlo. ¿Por qué? Inicialmente Jeff ayudó a financiar la compañía con un préstamo de 300 mil dólares que le dieron su papá y su mamá, quienes no creían que esta era la mejor decisión, ya que dejar su trabajo cómodo en Wall Street y pasar a vender libros en internet era algo en donde iba a correr demasiados riesgos. Y Jeff también lo sabía y es por eso que le advirtió a todos y cada uno de los inversores que la empresa podría fracasar y declararse en bancarrota. Pero al seguir su mantra de hazlo rápido, hazlo en grande, en tres años Besos estaba volviendo pública la compañía a pesar de las críticas a su modelo de negocio. Él siempre sostuvo que el crecimiento de internet eventualmente superaría a sus competencias principales en tiendas como Borders y Barnes & Noble. Para 1998 Jeff cumplió su promesa de ser más que una librería que diversificaba y expandía sus líneas de productos para incluir bienes de consumo de todo tipo, incluida la música y un mercado de videos caseros que estaba preparado para explotar. Y hoy, bueno, podemos obtener prácticamente de todo. Las ambiciones infantiles de Besos finalmente comenzaron a tomar forma en 2000 cuando lanzó Blue Origin, un fabricante aeroespacial y una compañía de servicios de vuelos espaciales suborbitales que gasta casi mil millones de dólares al año en fondos. Pero no se preocupen que estamos viendo resultados reales. En 2015 Blue Origin llegó por primera vez con éxito al espacio. En 2002 Besos lanzó Amazon Web Services para recopilar datos de los canales meteorológicos y el tráfico de sitios web. Pero ese mismo año Besos y Amazon experimentaron su primer giro real hacia abajo. El rápido gasto estaba causando una tensión indebida en un flujo de ingresos estancado y la compañía estuvo a punto de declararse en quiebra. Besos cerró centros de distribución y despidió alrededor del 14% de su fuerza laboral. Entonces, como si las cosas no fueran lo suficientemente malas, en marzo de 2003 Besos fue uno de los tres pasajeros de un helicóptero que se estrelló en el oeste de Texas, después de que la cola de la nave golpeara un árbol. Afortunadamente no hubo víctimas mortales. Y Besos solo sufrió heridas leves siendo dado de alta del hospital el mismo día. Más tarde ese año Amazon se recuperó a lo grande, obteniendo una ganancia de 400 mil millones de dólares. En 2007 Besos estaba lanzando el Kindle de Amazon con diseños para iniciar a los lectores en una forma completamente nueva de experimentar el medio. Durante la primera parte de esta década es cuando la imagen pública de Besos comenzó a cambiar. Comenzó a entrenar y a usar trajes a medida y cambió tanto físicamente que pasó de esto a esto. ¿A quién me recuerda eso? Digan lo que quieran sobre él, pero el hombre está claramente comprometido a aprender y seguir los pasos de los grandes exploradores que llegaron al espacio antes que él. El éxito de Jeff creció de la mano de sus ambiciones y para 2013 Besos consiguió un contrato de 600 millones de dólares con la CIA para utilizar sus servicios web de Amazon. Más tarde ese mismo año Amazon fue reconocido como el minorista de compras en línea más grande del mundo. Su próximo gran avance fue un pequeño dispositivo al que pueden referirse como Alexa. Aunque afirmó que el objetivo original era crear una computadora al estilo de Star Trek. También en 2016 Jeff recibió el honor de aparecer en una producción de Star Trek. Para 2017 su riqueza superó la marca de los $100,000 millones de dólares y Forbes lo designó formalmente como la persona más rica del mundo el 6 de marzo de 2018 con un patrimonio neto de 112 mil millones pero no mucho después de esto también sería creador al título del divorcio más caro del mundo pero aparentemente Lauren Sánchez lo valía, no lo sé en cuanto al resto de la historia, bueno creo que esa es toda la historia hasta el momento así es que tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende este hombre porque esto fue antes de que fueran famosos gracias por haber visto el vídeo, espero que les haya gustado si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes también compartan el vídeo, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificación y todas esas cosas y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos vídeos les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto bye